La novedad en la nómina es la inclusión del paraguayo Miguel Godoy, quien reemplazará el lesionado Kevin Balanta en el mediocampo, por lo que el técnico Fernando Castro saltará la cancha de palma seca con Ernesto Hernández, Heliberto Palacios, Germán Mera, John Lozano, Felipe Vanguero, Miguel Godoy, Andrés Pérez, Fabián Zambuesa, Andrés Felipe Roa, Harold Preciado y Rafael Santos Borré. Venimos en un gran momento, de menos a más, las cosas han venido saliendo muy bien y bueno, somos locales, enfrentamos un gran rival y lo que más queremos es ganar y empezar con pie derecho.